Tanto tiempo pasa y aún no tomo el descanso Seguimos de pie, el tiempo se me hace escaso Yo calco mis pasos, no me vengan a contar Welcome to my game, bienvenidos a la realidad Sigo donde mismo, donde mismo es que yo ando Seguimos igual, en el juego demostrando Cómo es que lo hago, se hace y se debe hacer No lo hago por moda, homie, lo hago por placer Bienvenidos a mi juego, donde no existen las reglas Donde el más débil siempre nos pide la tregua No se trata de humildad, humildad es la que sobra Hablaron de más y traiciones no perdonen Como dicen allá afuera, no se trata de cabina También tengo historias que se viven en la esquina Bienvenidos al terreno, bienvenidos a la zona Bienvenidos a mi juego, pura rima que detona Tanto tiempo pasa y aún no tomo el descanso Seguimos de pie, el tiempo se me hace escaso Yo calco mis pasos, no me vengan a contar Welcome to my game, bienvenidos a la realidad Tanto tiempo pasa y aún no tomo el descanso Seguimos de pie, el tiempo se me hace escaso Yo calco mis pasos y no me vengan a contar Welcome to my game, bienvenidos a la realidad Hoy de nuevo al juego, seguimos haciendo rap Esta noche yo despego y llego a donde todos quisieran llegar Me tranco hunks, yo ya no voy a parar Traigo un rap que destaca y versos empacas Bájenme a su show que ustedes son bien matracas No saben de la escena, mi neger que te quema Otra vez tirando flow en un nuevo tema Suenan crema, los sonidos que ahora saco No me paro el culo loco, no mato ni atraco Yo digo lo que es, hip hop homeboy Sonando todo el mes, ey mi mueca saca la cagua pa'l estrés La inspiración no tarda, ey el dato guarda Que con esta rola ya nos volamos la barda Tanto tiempo pasa y aún no tomo el descanso Seguimos de pie, el tiempo se me hace escaso Yo calco mis pasos y no me vengan a contar Welcome to my game, bienvenidos a la realidad Tanto tiempo pasa y aún no tomo el descanso Seguimos de pie, el tiempo se me hace escaso Yo calco mis pasos y no me vengan a contar Welcome to my game, bienvenidos a la realidad La realidad La realidad La realidad